...hace al tema humano, ¿no es cierto? A partir de las 7 de la mañana veíamos que había un nenito dentro de un vehículo en la puerta de la Secretaría. Pensábamos que estaba durmiendo. Con el correr del tiempo, llevaba hasta las 11 del mediodía, estaba ahí, bueno, nos acercamos y Andrés nos dijo que el padre lo había dejado cerrado ahí. Entonces los empleados municipales, la verdad que felicitarlos primero. La cazaron agua, le dieron de comer. Cuando yo me pongo a hablar con la criatura veo que tiene un ojo negro, o sea, se ve un golpe a primera vista, ¿no es cierto? Es por eso que ante la duda llamamos a la policía y al COMLAS, que se hizo presente enseguida. Este hombre, lamentablemente, es compañero, si se puede decir compañero, municipal, trabaja ahí en Defensa del Consumidor, es lo que sabemos hasta el momento, ¿no es cierto? Claro, Defensoría del Pueblo sería el lugar. Defensoría del Pueblo, perdón, exactamente. Diego, ¿qué pudieron establecer ustedes? ¿Qué dijo él? ¿Qué argumentó? ¿Te referís al padre o a la criatura? Al padre, sí, sí. No, la verdad que no tenía argumento. A ver, uno como persona, uno lleva a un perrito adentro de un auto y le baja a la ventanilla para que respire. Este tipo había dejado a la criatura con los vidrios totalmente cerrados, no entraba una gota de aire, solamente dijo que había tenido un inconveniente que por eso había dejado a la criatura ahí adentro. O sea, nada justifica lo que hizo realmente. Pero lo que por ahí, déjame destacar, ¿no es cierto?, nos asustó y nos puso mal fue la declaración del nene que dijo que era adoptado, que desde los ocho años lo tenía esta familia y que eran golpeados diariamente, él y la hermana. Gracias. 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 Gracias.